Estoy arriba de la escaladita que les dije, es esta, y pues de aquí se ve mejor, se ve muy bonito. Vengo haciendo mucha, mucha chorcha antes de llegar a la cumbre, tenía, no sé, a lo mejor un año que no venía a este pico, no más, no más, de esas veces que empieza uno a ir a otros, a otros destinos, y si me dio una desconocida, ay, qué rico se siente, a ver, si me preso ahí, es, si me dio una desconocida, con justa razón, pues esto, que ya me había alejado, mucho de ella, pero ya, aquí estoy de nuevo, eme aquí, disfrutando cada centímetro, cada paso, la cumbre está, no se ve todavía, está hacia allá, pero bueno, ya falta menos que cuando empecé, muy bien, continúo, muy bien, prácticamente, ya estoy a tiro de piedra de la cumbre, es que quise detenerme un poco, para sacar este videíto, previo, previo, previo a la cumbre, que ya está, ahí, muy bien, son unos cuantos pasos, vale, ahí voy, muy poco, al fondo se ve el cerro a la calle, aquella cosita que se ve así, que por estas fechas, el mes que entra, se hace, en la confraternidad, para este lado, está, creo que es, el cerro al fraile, creo que también hacen una confraternidad, por estas fechas, en la cumbre del sapo, que ahorita lo vamos a ver, más adelante, los últimos, los últimos metros, para llegar, a la cumbre, satisfecho, de estar de nuevo, aquí, aquí, se ve la cumbre, allá, el cerro al sapo, y aquí, de nuevo, caracoles, bueno, no las quería presumir, pero, si, las voy a presumir, esta mochila, me la regaló, una, querida, una querida compañera, y amiga, mina, que paz descanse, me la regaló, y, le dejó, la tarea, de entregármela, a Lolo, 7 segundos, que muy amablemente, me la llevó, y tuvimos oportunidad, almorzar, unas ricas quecas, para quien no sepa, que son las quecas, son unas, quesadillas, con queso, obvio, y guisos, muy sabrosas, y me la llevó, y ahí, estoy platicando, y, acordándonos de, la buena amiga, mina, y que, hoy estoy estrenando, la mochila, la mochila, que me ha regalado, ahí está, es la mochila, que me regaló, mina, aquí, aquí están, aquí están, aquí están las brujas, que me dicen, ven, ven, corazón, ven, ven, pero, no sé, ahorita, lo pienso, y, veo si me decido, bendiciones, y, 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 y,